Byron Buxton y su racha de muchos honrones y pocos doble plays. Hola hola, bienvenidos al canal. Yo soy Norby Guerra, un gusto saludarles, qué bueno que estén nuevamente acá con nosotros. Los invito muy cordialmente a que se suscriban, de esta manera nos muestran el apoyo a nuestro contenido y nos permiten seguir creciendo. Mientras nosotros nos comprometemos a traerles cada vez más y mejor contenido. Dicho esto, vamos a comenzar. Byron Buxton no se cansa de impresionar. Ha dado 45 honrones desde la última vez que bateó para doble play, según The Athletic. Observación que hicieron antes del partido de su equipo, los mellizos de Minnesota, del pasado lunes, cuando Buxton llevaba 44 bambinazos sin batear para doble play. Pero, ¿dónde se ubica históricamente en ese sentido? El cuadrangular 44 de Buxton representa la mayor cantidad de honrones entre rodados para doble plays, desde que la estadística de la doble matanza comenzó a llevarse en ambas ligas en 1940, según Elias Sporberow. Rompió un empate con Matt Carpenter, quien empalmó 43 honrones sin batazos para doble play entre el 9 de septiembre del 2017 y el 14 de abril del 2019. Pero nuevamente, Buxton no ha terminado su racha. Su último batazo para doble play fue el pasado, escuchen bien, 18 de agosto del 2020. En esa ocasión, bateó para doble play dos veces. Desde entonces, ha participado en 124 encuentros sin batear para un solo doble play. Dio honrón el 7 de septiembre de 2020, siendo ese el primero de los 45 cuadrangulares que ha dado hasta ahora. Ese dato parece hecho a la medida para Buxton, cuya velocidad lo ayuda a llegar quieto a la primera base ante los intentos de doble play, y cuyo poder, pues, le ayudan a facilitar los vuelas cercas. Buxton es uno de tres jugadores calificados en el percentil 90, en tasa de barriles y velocidad en sprint en el 2022, junto a Mike Trout y Jazz Chris Holmes Jr. Buxton ha dado apenas 10 rodados para doble play en 539 partidos de por vida. Todo esto sirve para demostrar de lo que es capaz Buxton cuando está sano. Déjanos en los comentarios cuántos cuadrangulares más crees que podrá conectar Buxton antes de ver terminada su histórica racha. Somos Nación MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Si aún no lo has hecho, el momento es ahora. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos tu like, tu comentario y compartir este video. Gracias y bye bye. Chau.